Muy buenas gente del canal Secundario y bienvenidos a una nueva reacción en el día de hoy, tal y como hicimos ayer, vamos a reaccionar a las muertes de Fola en el Megaloque, pero en esta ocasión nos vamos a la región de Yoto, ya que ayer reaccionamos a las de Canto, que tendréis el vídeo por la tarjetita y bueno, es el vídeo anterior a este si queréis verlo, así que bueno, como os está gustando mucho, como os gustó mucho y me pedisteis que siga reaccionando, pues vamos a reaccionar también a sus muertes en Yoto. A ver si tuvo mala suerte, a ver si jugó mal, a ver si hizo alguna cagada que otra como en Canto, bueno, vamos a reaccionar y a ver lo que pasó. Y muchos me estáis preguntando si yo voy a hacer un reto del estilo y sí, ya lo tenía pensado, pero aún viendo la magnitud que alcanzó el reto de Fola y que retó a cualquier persona que lo haga, nosotros el 13 de diciembre de este año empezaremos un reto muy similar, así que seguidme en la plataforma morada para no perderos absolutamente nada. Así que venga, vamos allá a reaccionar a las muertes de Fola en Yoto, en el megaloque. Vamos para allá. Javierlo 14 se ha suscrito por primera vez. Volvemos a casita, amigos. A ver. Volvemos a casita. La correa, pero esto qué cojones, ¿eh? Fría está allí. Esto de repente, ¿de qué coño está yendo este extensible? Ah, porque claro, él tiene una norma, como que si se pasa el juego, puede rescatar algún Pokémon de la primera run, ¿no? Algo así, o sea, de alguna run, creo. Vamos a ver. Por eso vuelve a tener a Free Ronaldinho. Le hace un play single estallido a Free Ronaldinho entre mucho sufrimiento. A tomar por culo, a tomar por culo, que tiene estallido. A tomar por culo. Lo que más gracia me hace de estas ocasiones de Fola es que él se queda esperando a ver si lo aguanta. O sea, él se quedó, fijaros, se quedó esperando a ver si por gracia... Mirad, 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 mirad de la cara de decir, igual lo aguanta. Porque Encanto le pasó más o menos parecido, ¿no? Cuando le hicieron explosión, creo, o el Mewtwo psicoataque. Se quedó como esperando porque él en su cabecita había una mínima esperanza de que aguantara el golpe, ¿eh? A todos nos pasa cuando jugamos lo que es. A todos nos pasa que estamos deseando que se quede un PS. Pero esto no lo aguanta nunca. A tomar por culo, espérate. Que tiene estallido Blaziken. Mueren cuatro metan e igual muere un Metagross. O sea, un Metagross al mismo nivel igual muere también. Porque estallido ya sabéis que pega cuanta más vida tengas. Y Blaziken está full vida. Octillery. Por no levelear. Vamos con Mystery Box. Al dieciocho. Llehojas, ¿no? Y no lo mata, Llehojas. Puta. ¿Qué le hace? Venga. Testarazo. Empezamos bien. Testarazo, chicos. Hostia. No, no, no. Sin duda, ¿eh? El ataque más fuerte de tipo fuego que hay, ¿no? Estallido full vida, creo. En segunda gen. Y el golpe más fuerte de tipo roca, ¿eh? Le hicieron dos veces seguidas. Porque el testarazo es el ataque más fuerte de tipo roca, creo, ¿no? Bueno, será el desenrollar a la quinta. Pero testarazo es una brutalidad. Y tenía el incienso roca. Qué barbaridad. Vaya primer combate, ¿eh? Vaya primer combate, tíos. Mira, chicos. Si con este equipo no me ha quitado ninguna vida, yo... No me jodas. ¿No le he matado? Ataque óseo. Te va a hacer cinco, en serio. Y tengo cambio a gollo gratis. Vale, eso es muy mala suerte. Que te haga cinco es muy mala suerte. Es como un terremoto. Es como un terremoto. Si te pasa a ti, cierras stream. Sí, sí. Yo no me lo voy a tomar tan bien, ¿eh? Cuando tengamos mala suerte, chicos. Yo no me lo voy a tomar tan bien, ¿eh? Joder. Bueno, voy a romper... Creo que... Tengo que comprar algo, tío. Para pegarle. Para descargar mi ira. Tengo que comprar un saco de boxeo o algo así, ¿eh? Para descargar mi ira, tío. Cambio gratis. Venga, hidrocañón quiogre. No me jodas. Creo que lo mata. Creo que muero aquí, ¿eh? ¡Venga, hombre, tío! Me mete hidrocañón aquí, tío. Me mete hidrocañón aquí, tío. ¡Puta madre que me parió! ¿Shiny? Es shiny normal, ¿no? Es shiny normal, ¿no? ¿Qué le hará a shiny? Joder, me he rayado, tío. Pensaba que era shiny sin... Joder, puta madre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se raya? Pensaba que era shiny, ¿qué? Está programado como shiny, ¿no? ¿Cómo está programado como shiny? ¿Hay algún shiny más programado aparte de Yardos en segunda gen? No me suena, ¿no? Ah, porque es el Yardos. Vale, 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 vale. Perdón, perdón, perdón. O sea, le sale un shiny en el Yardos Rojo y duda si está programado como shiny. ¿Sabéis que yo en el Yardos Rojo me comí un beiteo y me pilló un millón de visitas en TikTok? ¿Sabéis la historia? Que hubo un pavo inglés que hizo un troleo por el Día de los Inocentes de allí, de los gringos. Hizo un troleo de que consiguió que el Yardos Shiny le saliera no shiny. Que había una probabilidad como de, no sé, él decía, hay una probabilidad mitad de que sea shiny o un cuarto. Y, claro, salía él en un clip celebrándolo, vamos, tal, no sé qué. Tenía los resets, como un montón de resets, un montón de intentos y tal. Y yo, claro, dije, hecho histórico en Pokémon, consiguen al Yardos Rojo del lado de la Furia de su forma normal y tal. Y después todo el mundo comentándome que era un beiteo, que dejó pistas en la pantalla de que era beiteo. Incluso le hablé al chaval, en inglés, bueno, con traductor de Google, obviamente. Le hablé y le dije, hey, tío, bueno, que te di créditos en el vídeo, no pasa nada. Me comí tu bait y pillé un millón de visitas en TikTok. Y me dijo, joder, muchas gracias, tal, no sé qué. O sea, el tío es muy buen tío. Me dijo, sí, era un beiteo por el Día de los Inocentes y tal. O sea, yo me lo comí con patatas, eh. Pero me pillé un millón de visitas en ese vídeo y como 500 o 600 mil en la explicación. Que dije, chavales, nos baitearon, tal. Artículo. ¿Me la juego en Sofoco aquí? Si no, es más rápido. A bocajarro. ¿Mata a bocajarro? Aguántalo por la madre que me parió. Ah, está metadito. Está metadito. La ha perdido, chicos. Puta madre que me parió, tío. Es que, una cosa. ¿Por qué dejo a Magmar delante de un Articuno? Magmar mitad de vida. No entiendo. Es que hay algunas cosas de Fola que no las entiendo, de verdad. Puta madre que me parió, a bocajarro. Que sí, chicos, que sí. Que sí. Hay que ser un poquito más originales, eh. A ver, fuerza. Hay que ser un poquito más originales, por favor. Es que, no, una cosa, eh. En los loques, tajo cruzado, hoja aguda, tijera X, todos los ataques que tengan, tajo umbrío, que tengan probabilidad de crítico, te caen crítico. En los loques. Siempre. Siempre, tío. Es una regla no escrita. ¡Tajo cruzado! No, no me hará crítico, ¿no? Increíble, tío. Increíble. Impresionante. Impresionante. Chocho malo, rayo hielo. La tulita. Esto va a morir por no llamarle tulita. Si mueres por no llamarle tulita. Y todos lo sabemos. ¡Tajo cruzado! ¡Tajo cruzado! ¡Tajo cruzado! ¡Tajo cruzado! ¡Tajo cruzado! Distorsión. No me jodas. ¿Eso qué es? ¿El de giratina o algo así? No, hombre, no. ¡No! ¡Sí! ¡Qué peses! ¡Sí! ¡Vamos! Pero algo pasa. ¡Vamos! Tienes resquicio o algo así, ¿no? Madre de Dios, el chocho, tíos. El puto chocho, coño. El puto chocho, coño. Cago en la cona, loco. ¡Ah, la tormenta! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡La tormenta de arena, tío! Claro, decía yo. ¿Por qué lo va a matar? O sea... ¿Qué tiene? ¿El resquicio? ¿El toque? ¿Y eso sí qué? Claro, la tormenta. Y no se acordaba, Follower. ¡Surf! Creo que ya está. Creo que ya está. Creo que ya está, chicos. Creo que ya está. Resquicio con rayo hielo. Resquicio no es... Que siempre que lo mates, te quita vida. Creo que sí, ¿no? ¡Sí! ¡Joder! Aquí se lo pasa. Bueno, no tuvo tantas muertes en Yoto, ¿no? Siete solo. O sea, fue su mejor run del Megaloke, creo, Yoto. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Fue su mejor run de Yoto. Bueno, pues seguiremos viendo. Aquí... Bueno, no tuvo... No hizo tantas cagadas en este, ¿no? Únicamente dejar al Magmar mitad de vida contra el Articuno. Y pocas más. No tuvo más cagadas aquí. Aquí tuvo mala suerte, la verdad. Lo del estallido es mala suerte increíble. Lo de la bocajarro creo que lo hicieron, ¿no? Algo así. Bueno, lo del crítico. Aquí tuvo mala suerte.